Control y gestión de maquinaria. Curso de introducción a la ingeniería mecánica. Control y gestión. En el mundo de la minería, en el mundo de las carreteras, necesitamos maquinarias. Diversas maquinarias con las cuales se va a procesar, tanto en minería como en carretera. Entonces, para estas maquinarias que se va a utilizar, necesitamos hacer un control y una gestión del mantenimiento. Tenemos unas definiciones básicas. Por ejemplo, la producción nos dice elaboración de un producto mediante un trabajo. Entonces, si estamos en minería, vamos a ver cuántas toneladas por día o cuántas toneladas por mes necesitamos. Si estamos en la producción de autos, necesitamos unidades. Cuántas unidades mensuales vamos a fabricar. Cuántas unidades anuales vamos a fabricar. La tasa de producción es la producción por unidad de tiempo. Por ejemplo, hay guardias. En minería hay guardias turno día, turno noche y días libres. Entonces, en una guardia turno día, ¿cuál va a ser la producción que nosotros queremos tener? En la guardia noche, ¿cuál es la producción que nosotros queremos tener? Y la productividad se da por la unidad del tiempo. Por ejemplo, toneladas por hora. ¿Hoy cuántas toneladas hacemos por hora? Es 0.2 toneladas por hora. O 5 toneladas por hora. Entonces, depende de la industria, de la minería, cuántas toneladas por hora está realizando diariamente. Ya vimos los tipos de mantenimiento. El correctivo, el preventivo y el predictivo. Ahora veamos los indicadores de mantenimiento. Hay un montón de indicadores que nosotros podemos trabajar. Pero ahora solamente vamos a ver algunos principales. Por ejemplo, la disponibilidad, ¿qué nos dice? Porcentaje de horas hábiles que el equipo está listo para cumplir su función. En las empresas, en la gran mayoría de empresas, te piden una disponibilidad de 85%. Otro indicador es la utilización. Es el porcentaje de tiempo disponible que la máquina, que la maquinaria está cumpliendo la labor para la cual fue diseñada. ¿Cuántas horas diarias está utilizando esta máquina? Entonces, tiene que estar en 50, 60, 70% de estas máquinas, ¿no? Para ver una utilización óptima. Modelo de mantenimiento. Entonces, nosotros podemos ver cuál es la industria en la cual se viene trabajando. ¿Con qué equipos se viene trabajando? Entonces, eso es lo que nosotros primero tenemos que ver, ¿no? ¿Cuáles son nuestros equipos con los cuales se va a trabajar? De esos equipos tenemos que ver hoy cuáles son los manuales de mantenimiento. ¿Cada qué tiempo tenemos que realizar mantenimiento a estas máquinas? Y según eso, tenemos que crear, ¿qué cosa? Nuestro plan de mantenimiento preventivo. ¿Cada cuántas horas tenemos que hacer el plan de mantenimiento preventivo? Eso es lo principal. Luego, tenemos que ver si nosotros podemos aplicar el mantenimiento predictivo. ¿Cuánto nos va a costar? Sobre todo, las empresas no quieren aplicar el mantenimiento predictivo por el costo inicial que es alto para la utilización de este mantenimiento predictivo. Control y gestión de máquinas. Entonces, ¿cuál era el objetivo de mantenimiento? Es tener mayor disponibilidad al menor costo. Pero ahora, el mantenimiento también involucra otros aspectos. Por ejemplo, el rendimiento de la actividad, el rendimiento de los equipos. La seguridad de nuestro personal y la seguridad de las máquinas. La integridad del medio ambiente. Toda la maquinaria pesada usan, ¿qué cosa? Aceites, combustibles. Si eso se deja caer, impregnar en el piso, estamos contaminando el medio ambiente. La eficacia energética. Si nosotros echamos un galón de combustible, ¿cuánto es la efectividad que tienen estos motores? La calidad del producto y del servicio a los clientes. Eso también involucra, ¿qué cosa? Al final, un objetivo para nuestro mantenimiento. Capacidad de carga. Si nosotros podemos ver ahí en la foto, tenemos una maquinaria, una excavadora, que está haciendo un trabajo. Y si nosotros vemos la pala o la cuchara, vemos ahí que está con carga. Entonces, hay dos tipos de carga, ¿no? Lo que va al ras, solamente al iría en la pala, al borde, solamente de la pala. Y la capacidad con pila, ¿no? Como vemos ahí en la foto, está arriba con un volumen alto. Entonces, es capacidad con pila. Dentro de la gestión de mantenimiento, nosotros también se puede trabajar con la confiabilidad, que también es un indicador de mantenimiento. Ya vimos de la disponibilidad. También podemos trabajar con la mantenibilidad y con la seguridad. Entonces, ya este es un enfoque un poquito más completa en la gestión de la maquinaria. Dentro de la industria, nosotros podemos encontrar cuatro generaciones, ¿no? Ahí, acá en pantalla, pueden ver las tres generaciones. Y también ya podemos incluir la cuarta generación de mantenimiento. ¿Qué va a tener que ver? Tenemos que ver los indicadores, sí. Pero también tenemos que aplicar la tecnología. Toda la tecnología que nos va a servir, ¿para qué? Para mejorar en las actividades de mantenimiento. Tenemos que ver el Big Data, que se tiene que gestionar para el área de mantenimiento también. Dentro de la gestión de maquinaria, nosotros podemos tener flotas de buses, flotas de camiones, flotas de maquinaria pesadas, flotas de maquinaria a gran escala o de ticos. Entonces, de todas estas máquinas, nosotros tenemos que hacer la gestión del mantenimiento. Vamos a hacer planes de mantenimiento, de mantenimiento preventivo, que nosotros podemos tener. Y si nosotros podemos aplicar el mantenimiento predictivo, en este caso podemos hacer análisis de aceite, que también es un tipo de mantenimiento predictivo. Y siempre vamos a tener el mantenimiento correctivo cuando suceden fallas. Pero el objetivo es tener poco mantenimiento correctivo, mayor porcentaje de mantenimiento preventivo e incluir el mantenimiento predictivo. Conclusiones. Los indicadores de mantenimiento que hemos visto. Disponibilidad y utilización. Son los indicadores principales que hemos visto. Pero también podemos agregar, ¿qué cosa? La confiabilidad, la mantenibilidad, la seguridad. La gestión de mantenimiento está ahí, involucra, ¿qué cosa? El mantenimiento correctivo, planes para el mantenimiento preventivo y planes si vamos a aplicar un mantenimiento predictivo. Y tenemos que ver con nuestra industria del mantenimiento 4.0. Tenemos que ver con nuestra industria del mantenimiento. Gracias.